Muy bien señores, hola que tal, los saluda DuxiaTV y seguimos con Grand Theft Auto, parte número 55 La campaña que nunca se acaba, vamos a ver como nos va, nos viene a dejar su like para más Grand Theft Auto Y ahora haremos la misión de Rey Cochino, o no como se llama, Rey, Rey, bueno ese hueón A ver, salir del auto Right here Right here Taxi Y vamos a ver como nos va A la siguiente misión, debido a que la misión anterior la pasé de suerte creo Pero bien hueón, lo hice bien creo, lo hice bien, lo hice bien, lo hice bien Así que vamos a ver como nos va Pero como que este juego me da un poco de miedo porque no sé que misiones me van a venir Román Vamos a cambiar, no hay comida por acá Ah bueno, acá hay un Taco Bell, un Chucky Bell Vamos a sumar este para llegar también A ver, un taxi Si hay un taxi, si hay un taxi, me voy al Taco Bell, eh, al Chucky Bell Ahí uno Pero para, pe huevón Esto taxi de mierda A ver, vamos a comprar este Vamos a comer, vamos a comprar comida Hermano, y después, este, comprar este Ah, bueno, si tengo tiempo, compro este chaleco A ver, cargando, cargando Ok, ok, no hay problema No hay problema Vámonos, gracias Vámonos a Clucky Bell Pero que tiene forma de pollo, bueno Hamburguesa de pollo, ¿no? Está cober, huevón Está cober Es que se burlan, eh Hola, bienvenido a Clucky Bell ¿Cómo puedo ayudarte? Aquí Bien Adiós Adiós No me insultes, hijo de perra Muy bien, vamos a... Agarrar un auto para... Mira, aquí hay un vendedor de salchichas ¡SALCHICHITAS! A ver, hola Me gusta tu carro Cargo Así te vayas para atrás de los robos Besita tu zorra La, 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 la Besita tu zorra Muy bien, vamos ahora con Ricky Enricón Como se llame este señor Señor Y a realizar la misión Ah, bien Muy bien No way on the subway ¡Ay, no! De ninguna manera en el submarino No mentira Subway sería como le vía el tren Pues desde subterráneo Pues ¿Estás diciendo que los chicos son buenos? ¿Crees que los chicos son buenos? ¡Ey! Aquí está justo aquí Phil, Nico Nico, Phil Entonces, tú eres el hombre que me ha saltado por un par de millones Sí ¿Vas a apuntarme por eso? Ha, ha No, he escuchado buenas cosas Algunos no hay amigos Pero, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? Estás bien Estoy manteniendo la compañía Oh, ¿me dices a este hombre? Está bien Bueno, él paga y no ha ido a la ciudad Muy divertido Ah, ha Escucha Tenemos mucho dinero Y tenemos un problema con estos malos Y tengo el problema de encontrar a alguien Sí, casi tengo algo sobre eso Así que nos enviamos algunos de nuestros chicos después del dinero Tal vez que puedas lidar con los bikers Calma ellos Están causando problemas en el corner de Bauxite y Exeter Claro Si, si Tú y Raymond aquí tienen un problema serio Los chicos tienen que pagar Incluso cuando las personas olvidan de decirles sobre las cosas que están trabajando No te pierdas las manos ¿Qué es el punto de hablar sobre las cosas sin que se convirtan real? Estoy seguro Sí, estoy seguro Tú eres seguro, Phil Tú eres de todas las personas Ahora, ¿qué significa eso? No, nada No, nada No, nada No, nada No, nada No, nada Bueno, nada Bueno, nada Misión parece que tengo que matar a gente Ve al lugar del aparecimiento de los miembros de The Lost Ok Vámonos Espero que sea fácil Que no sea difícil Fuck me Fuck me ¿A qué tan lejos de esta? Ah, la mierda No, voy a tomar un taxi Si veo un taxi Lo toco, 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 toco Si veo un taxi No, si veo un taxi No, me voy en taxi No Hey, taxi, taxi No, vamos a perder tiempo Vamos en taxi No, 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 no No quería robarme tu taxi Sorry, sorry, sorry Ok, vámonos Ahora sí Al destino Sí, vamos allá, vamos allá No, no, no Besito en tu cosa Chaca, chaca, chaca Besito en tu cosa A ver Gracias por traerme Por si acaso Voy a llevar mi trayeta Por si acaso A ver Y ahora ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Ah, hay motos! No No No, no, no Mierda ¿Otra vez en moto? No, pues Yo odio las misiones de moto Realmente las detesto A lot Bastante Mucho Lo que pierdo Yo soy bueno en la moto Si yo estuviese en un auto Obviamente puedo yo ir detrás de ellos Golpearlos Y Tumbarlos, ¿no? Pero no Me pones en esta huevada Tengo que acabar con ellos Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron? Oh ¡Fuck! Mierda, 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 mierda Me pones Oh dios esta misión, la detesto, detesto las motos Detesto las motos, chaca 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 Detesto las motos ¿Qué le pasa Nico? ¿Por qué carajo me dan misiónes de motos? Señor gato ¿Qué carajo me dan putas misiones de motos huevón? Ah no Mierda, mierda No huevón No Quería sacar mi arma para apuntárselos Pero no importa Yo ya sé a dónde tengo que ir ¿Y cuánta plata me han quitado? Y me han quitado el chaleco Y me han quitado el chaleco No sé por qué choqué en esa No, ni me preguntes eh Ni me preguntes Esta misión la tengo que acabar en este episodio En este capítulo, en este canal A ver Hey Hey taxi A ver Si le puedo Si le puedo ¿Puedo matarlos? ¿Dentro del subway? Si puedo matarlos Debido a que no hay policías ¿No? O sea, le puedo meter balas y ya tumbármelos Pero... Como que en la calle está un poco peligroso Voy a esperar hasta meterme en el subway Ahí en el subterráneo Vamos A ver si me sale bien A ver, vamos a ver si no Lo dejamos para otro capítulo cuando lo haga Cuando termine A ver Ya Ya, ustedes son lo máximo Ya Son los American choppers Ok, vamos Me gusta parece un auto eh Si no hay valeto Me caga de ese auto Están los American choppers Un besito en la boca Para, 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 para Vamos, vamos a ver, Rembon No, dale ahí El carro de imbécil No, dale ahí Mira a los huevones Acuérdate que estos imbéciles van a meterse Ok, ahí Pero que huevada Vamos Vamos Rápicamente le estoy regalando la mitad de mi vida eh Pero no chocar No, 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 no No, no, no No de esas huevadas Odio las motos De gran tepautos Las detesto Y en la vida real también odio las motos ¡Aaah! De demasiado realismo ya Demasiado ¡Está bien un rato! ¡Aaah! ¡Otra vez! ¡El mismo error! ¡Carajo! ¡El mismo puto error! ¡Fuck! ¡Concha la abuela! ¡El mismo puto error huevón! ¿Por qué me haces esto? ¡Aaah! 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 Todo me pasa a mí Último intento Si no grabaré ya cuando termine la misión y continuaremos, ¿no? Toda la plata que me están quitando huevón ¡Ay, concha de su madre! ¿No le puedo meter un misilazo? ¡Aaah! ¡Ay, qué mierda, huevón! Ok, último intento A ver, vamos a ver si lo hacemos, huevón, eh ¡Ay, qué! Si no, ya grabo cuando... Taxi Me dijeron si llamaba Román ¡Mira! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! No, me nadie me manda un puto taxi, huevón ¡Es un taxi! ¡No quiero irme hasta allá! ¡Un buen brún culo de tiempo! ¡Taxi! ¡Me voy con tu mujer! ¡Ay, las niñas! Ok, último intento, eh Último intento, vamos a ver No way on the subway Último intento Ah, si no, ya grabo ya cuando... Termine la misión, huevón ¡No puedo creer! Vamos Último intento Último intento Último intento Último intento Último intento Esta basura Chaca, 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 chaca Odio a los choppers Chamanamanaman Odio a los choppers Chapa, 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 chapa Les digo, eros... No, eros son choppers ¡Coño! 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 ¡No! Libere ¡There es un alt had around, chapa, chapa! Just a round, chapa, chapa, chapa... ¡Aaah! Creo que necesito más armadura. ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¿Por qué te caes así, coche de tu madre? ¡Vamos! ¡Súbete, súbete! ¡Oh, Dios, estas mierdas, huevos, eh! Muénense, ¡pues mierdas! ¡No no no! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡¡Carajo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Ok, hay que tener cuidado. Tienes cuidado con esto de acá ¡No! ¡Puta madre! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Apúrate Nico! ¡Agarra la moto! ¡Ay! Tenía que haber un puto borde acá ¡Me cago en el puto bordecito! Ahora el motorcito debe estar cagándose de la risa ¡No! ¡Pude haberlo hecho! ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde carajo se fue? ¡No! ¿Dónde se fue? ¡Oh! Acá había... ¡Mierda! Bueno Vamos a dejar este piseo hasta acá Así que me despido, un abrazo Y ¡Ay! ¡Mierda! Un abrazo, nos vemos hasta la próxima ¡Chau! ¡No! ¡No! Gracias.